Ya, ok, a ver, continuando, nos hemos quedado hasta la 9, ¿verdad? La probabilidad de un suceso es un número que puede ser entre 0 o 1, verdadero o falso, ¿qué dicen niños? La probabilidad de un suceso es un número que puede ser entre 0 o 1, verdadero o falso. Recuerden niños que la probabilidad es del 0% y 100%, ¿sí? Si dice del 0 y 1, está correcto, ¿sí? Entonces la pregunta 9 es verdadera. La 10 dice, un suceso imposible es 1 y un suceso seguro es 0, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Esa es falso. Correcto, porque es al contrario, ¿sí? Un suceso imposible es 0 y un suceso seguro es 1, ¿sí? Entonces la pregunta de aquí es falsa, muy bien. Siguiendo, dice, un correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios realizar pagos y transferencias entre sí, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Recuerden que un correo electrónico es una red que nos permite enviar mensajes, ¿sí? Entre usuarios o compartir archivos, imágenes o cualquier documento que ustedes requieran, ¿sí? Entonces la respuesta es falsa. Y terminando con las preguntas de verdadero y falso, dice, una dirección de correo se utiliza para identificar una cuenta de correo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. Recuerden, la dirección de correo es la que nosotros utilizamos para identificar una cuenta, ¿sí? Bueno, listo y con esto terminamos las preguntas de verdadero y falso. Con las de selección múltiple, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿O no hemos hecho todavía? La 14. La 14. Dice, bueno, vamos desde la 14, ¿sí? La media aritmética o promedio se calcula A, sumando los datos y restando el total, B, sumando los datos y multiplicarlos por 2, o C, sumando los datos y dividiendo para el número total. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. A, P o C. La C. Muy bien, recuerden que el promedio la suma, siempre se suman todos los datos y se divide por el total. Muy bien, vamos con la 15. Dice, encuentra la mediana de los siguientes datos y selecciona la respuesta correcta, ¿ya? ¿Cuál es la mediana? Recuerden que es el valor mitad. O, ¿cuál es la mediana aquí? ¿Cuál es la mediana aquí? A, B o C. ¿Quiénes ya realizaron? ¿Cuál es? A. A. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Cuántos datos hay aquí? Cuenten. Ocho. Ocho. ¿Y ocho qué es? ¿Par o impar? Par. ¿Qué hacíamos cuando son pares? Sumábamos los dos de la mitad, ¿sí? Sumábamos los dos de la mitad y las dividíamos para dos, ¿sí? Es decir, 11 más 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 23. 23. Y 23 dividido para dos, ¿cuánto es? 11,5. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? La A. La A. Muy bien, Tim. La respuesta correcta es la A. La siguiente dice, encuentra la moda de los siguientes datos y selecciona la respuesta correcta. ¿Cuál es la moda en este ejercicio? Ocho. 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 Muy bien, sumamente fácil. Observen, el ocho es el que más se repite, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la B. La 17 dice, para elaborar el gráfico de barras, se utilizan los datos de la frecuencia A, absoluta, B, acumulada o relativa. A, absoluta. Absoluta, muy bien, ¿sí? El absoluta, nosotros hacemos el gráfico de barras, ¿sí? Siguiente pregunta, dicen, para elaborar un diagrama circular, es necesario multiplicar la frecuencia relativa por A. ¿30 grados? 360 grados. 260, 180, muy bien, 360, ¿sí? Muy bien. La 19 dice, para representar gráficamente porcentajes de los resultados de una encuesta, se utiliza un diagrama de barras, diagrama de frecuencias, o diagrama circular, ¿cuál es para representar porcentajes? Diagrama de barras. A, B o C. A, B. La C, muy bien, el diagrama circular, ¿sí? ¿Se acuerdan? El gráfico de pastel o diagrama circular es el que me permite ver los porcentajes, ¿sí? Siguiente pregunta, dice, ¿para qué crees que es importante conocer los métodos de probabilidad? A, para tomar decisiones y teniendo los eventos controlados. B, para tomar decisiones dependiendo de la posibilidad que algo ocurra. O D, para tomar decisiones y no arrepentirse en futuras posibilidades. A, B o C. B. 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 B, muy bien, para tomar decisiones dependiendo de la posibilidad de que el evento ocurra, ¿sí? ¿Listo? Pregunta 21, dice, la probabilidad de un suceso se puede expresar como una fracción en la que el numerador es puntos suspensivos y el denominador es puntos suspensivos. A, el número entero, el número primo, B, el número de casos posibles sobre el número de casos favorables, o C, el número de casos favorables o el número de casos posibles. A, B o C. ¿Cuál es? A, B, B, C, C, C. La C, muy bien. Recuerden, siempre vamos a tener los casos favorables dividido para el caso posibles, ¿sí? Y aquí hay un ejercicio, una pregunta 22, dice, hay ocho cajas iguales con dulce, tres de ellas contienen caramelos y el resto chicles, ¿sí? Si se toma una caja, ¿qué probabilidad existe de que tengas solo caramelos? A, B o C. Miren, tienen ocho cajas y tres de ellas son caramelos y el resto chicles. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas solo caramelos? La B, muy bien, ¿sí? La B. Porque, recuerden, hay tres cajas de caramelos, ¿sí? Y lo que me pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que me salga solo caramelos? ¿Sí? Es decir, 37.5%. Y por último, dice, la estructura de una dirección de correo electrónico es A, nombre de usuario, dominio y símbolo. B, símbolo, nombre de usuario y dominio. O C, nombre de usuario, símbolo y dominio. A, B o C. C, 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 C. La C. La C. C, 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 C. A, B o C. C, C, C. La C, muy bien. Recuerden, siempre va el nombre del usuario. Después va el símbolo del arroba. Y por último va el dominio. Es decir, el lugar donde se crea el correo. La respuesta correcta es la C, ¿sí? Ahí se me fue las dos. La C. Muy bien, niños. Entonces, con esto ya tenemos completo el cuestionario. Listo, niños. Entonces, no se olviden que el cuestionario lo van a subir al portafolio, ¿sí? Al portafolio. No se olviden de subir el cuestionario. Anoten, por favor. Anoten por ahí. En una hojita que tengan. El cuestionario tienen que subirlo al portafolio, ¿sí? ¿Está entendido, niños? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo completo ya el cuestionario? No sé. Si me voy a llegar con la ocho, por favor. La ocho dice de verdadero y falso, ¿verdad? Para representar un diagrama circular, ¿es necesario realizar una tabla de frecuencia verdadero o falso? ¿Qué dicen los demás? Verdadero. Recuerden que para hacer cualquier gráfico estadístico, siempre hay que necesitar una tabla de frecuencias, ¿sí? Sin la tabla de frecuencia no podemos dibujar. ¿Ya? ¿No puede decir las seis y las siete? Las seis dice, la frecuencia acumulada de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Recuerden que la frecuencia absoluta es aquella que el dato se repite, el número de veces que el dato se repite, ¿sí? Y la siete dice, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el total. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, ¿sí? La frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada frecuencia absoluta por el total, ¿sí? Entonces, la siete es verdadero. Gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? O algo que... Yo no siento, profesor. Duda. Dice, la frecuencia absoluta es la suma o total acumulado de todas las frecuencias, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen los demás? Falso. Es falso, ¿sí? Recuerden que cuando habla de acumulado o de suma es la frecuencia acumulada, ¿sí? Solo esa frecuencia es la que se va sumando, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Listo, niño. Entonces, con esto ya tenemos completo el cuestionario. No se olviden de estudiarlo porque la prueba va con preguntas del cuestionario, ¿sí? Estudien, por favor. Lean bien las preguntas. Y espero que para el próximo día lunes a todos nos vayan muy bien en la evaluación. Y con eso ya tenemos culminado el año lectivo, ¿sí? Aquellos niños que todavía están pendientes de deberes, por favor, enviar a tiempo, ¿sí? Porque a nadie les va a gustar que nos quedemos unas semanas más, ¿sí? Solo por no presentar deberes, ¿sí? Así que, niños, por favor, a presentar las tareas para que todos salgan a vacaciones. El 30, me parece, ¿sí? Listo, niños. De mi parte ha sido un gusto y un placer haber compartido este año lectivo con ustedes. Espero, Dios mediante, el próximo año volvernos a encontrar, ¿sí? Gracias por todo, niños. Y les deseo mucha suerte en su vida de colegio, que van a empezar el próximo año, ¿sí? Gracias, niños. Y nos vemos.